14 de agosto, ubicación Aranda de Duero, el barril es la primera fiesta Improfit. ¿Te vienes? Y no, no he elegido esta ubicación por esta mierda de aparatos, tampoco he elegido esta ubicación por el baño que yo me voy a dar al acabar las pruebas y los ejercicios. Ni vamos a hacer ejercicios aburridos ni solitarios. Estamos en Aranda de Duero, estamos en el Barriles, tenemos un espacio muy amplio, tenemos un espacio natural rodeado de verde y un espacio en el que podemos hacer muchas actividades. Vamos a correr, a saltar, a entrenar, a divertirnos. ¡Pero qué bien lo vamos a pasar! ¡Ay, qué bien! Y sin hacer esto. Oye, Víctor, los que no hacemos cosas de tochos podemos venir también. Claro, totalmente adaptado, vais a poder entrenar. De hecho, no vamos a usar casi nada de material, solo nuestro peso, nuestras ganas y nuestra energía. No hace falta que seas avanzado, no hace falta que sepas hacer una dominada, no hace falta nada más que traer mucha energía. Y esto no es todo, sino que además vas a poder hacer nuevas amistades, conocer a gente al igual que tú, que le gusta el deporte, que se preocupa por su salud y que es improfiter, que eso es muy importante. Vas a poder entrenar conmigo, vas a poder entrenar con Pablo Motos, que viene también, vas a poder entrenar con Michael Jordan, que viene a hacerse. Bueno, no sé quién va a venir, solamente espero que tú, que estás viendo este vídeo, si eres de Aranda, de cerca o te apetece cogerte el coche, que sepas que también estás invitado a comer. En Aranda, nos quiero típites, y no sé, pues que lo si quieres. Y hay muchos restaurantes y vamos. El sábado 14 nos vemos aquí a las 10 de la mañana, yo estaré un poquito antes, podéis venir un poquito antes. Vamos a estar organizando una mañana increíble, de verdad, no sabéis las ganas que tengo de que vengáis todos y todas, todes, a poder participar. Y nada, deciros, no hace falta tener un nivel alto, no hace falta tener un nivel nada. No hay que traer nada más que unas zapatillas, un pantalón corto y un top deportivo o una camiseta, si es que no te gusta llevar top, como a mí. Entonces, nos vemos el día 14. Tengo ganas, ¿eh? ¿Tú no? Y lo vuelvo a repetir, no solo te lo vas a divertir, como cuando vas a dormir, sino que encima va a haber sorteos, va a haber sorpresas y va a haber regalos. Tenemos unas camisetas preparadas, que las tiene Sara en su casa, así que Sara, enséñanos más. Pues exacto, Víctor, tenemos estas camisetas tan chulas, con esta frase que tanto nos representa, y van a estar disponibles para todos vosotros el día 14. Así que nada, te esperamos allí. A ver, ¿qué tienes que decirnos tú? Jo, que vengáis a la Impro Party, que va a estar muy guay. Vamos, seguro que el personaje este hace algo chulo para todos. Sí, traeros el bañador. Hasta luego.